Se come bueno aquí Jordan, Galata, Manhattan, Berkey, Jordan En Jordan, Berkey, claro, pacha, tú sabes que tú no sales de aquí Imagínate, es algo, es nada más para Grandeliga Y para mi hermano, el boricua, Yadier Molina Yadier, qué alegría poder compartir contigo Ese equipo, hay una relación contigo con los Cardenales de San Luis No hay forma de tú salir de ahí De verdad que nos sentimos como una familia, de verdad que jugamos como equipo Y bien contento de ser parte de esa organización De verdad que me ha dado la oportunidad desde el principio Y bien contento por eso Qué bueno, para Pégate Gana con el Pachala República Dominicana Todos los Estados Unidos y aquí para allá con el Pachala, la mega, el juqueo No diste duro en el Clásico Mundial, no diste pela A eso se queda en familia, tú sabes que los mexicanos puertorriqueños somos todos hermanos De verdad que sí, este, muchos respetos hacia los pueblos todos dominicanos A sus fanaticadas, de verdad que tengo muchos amigos Pujol, Cano, toda esa gente, Cardito Martínez Este no, este no es amigo No, no, este no es amigo Pero yo sí, pero yo sí, yo sí Tú eres mi ídolo, brother Yadier Molina, hay mucho de qué hablar Subo en el juego clásico, siempre se busca excusa cuando uno pierde Pero Puerto Rico jugó mejores, es la verdad Tú sabes que son cosas que pasan Obviamente, este, estaban enfrentando a un pitcher bueno como Cardito Martínez Una ofensiva enorme, de verdad que sí Este, un juego bueno Obviamente, este, Dominicana le tenemos mucho respeto Pues en ese juego, pues, tuvimos mejores chances Hicimos, cogimos mejores turnos Y la cosa fue a nuestro modo Y, pero nada, nosotros somos familia Amén